talento y coordinación demostraron los niños niñas y adolescentes que protagonizaron las actividades deportivas que se realizaron durante la celebración del vigésimo tercer aniversario del inder precisamente es la niñez la beneficiada con gran parte de los programas que ofrece el instituto en el sector urbano y rural de la ciudad los frutos son el de poder rescatar y no permitir que hoy grandes flagelos infiernos como el de la droga el microtráfico los malos tiempos de ocio nos quitan y nos arrebatan de las manos a nuestros niños y niñas también se celebró una eucaristía y se rindió un homenaje a tres funcionarios quienes con su responsabilidad y dedicación participan en la incansable labor que adelanta el inder promoviendo el deporte la recreación y la actividad física ellos representan el compromiso con el que la entidad trabaja para garantizar espacios de aprovechamiento del tiempo libre para la ciudadanía